Para impulsar la generación de empleos y reactivar la economía de 18 municipios que lo llevarán al triunfo electoral, el diputado priista Daphne López Martínez creó el proyecto turístico Descubre 14, que tiene como finalidad principal difundir la riqueza ecoturística que tienen 18 municipios que forman el Distrito Electoral 14 de Yucatán. Una muestra de la variada riqueza artesanal, las cristalinas aguas de los fantásticos cenotes que poseen en la selva baja de los municipios yucatecos. Los expuso el legislador hoy durante el desayuno que ofreció a empresarios, promotores turísticos, alcaldes y prensa. El enorme catálogo de atractivos turísticos de Tishpehual, Tishcocop, Acanque, Mayapam, Teco, Jují, Mama, Tamek, Kusamá, Sankat, Tekit, Homum, Joktum, Jokabá, Chumayel, Seye, Timucuy y Xochel. Se pueden apreciar en el sitio www.descubre.com, que creó para la promoción de estas bellezas ecoturísticas de Yucatán. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.